Nos encontramos con la doctora Miriel Bowman, pero hoy la vinimos a ver, dejamos la profesión de lado por lo social, porque está trabajando, como ella siempre lo hace, mucho para enviar cosas al norte. Ahora ella lo va a explicar bien. Miriel, muy buenas noches, ¿cómo estás vos? Y comentame un poco qué es lo que vas a enviar, no solamente vos, sé que hay un grupo que también está haciendo lo mismo, organizándose para enviar cosas al norte. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir a la provincia de Formosa, a una localidad que se llama San Francisco de Laisi, es una localidad de más o menos 5 o 6 mil habitantes, pero tiene comunidades alrededor. Las comunidades son comunidades muy, muy pobres, bueno, todo el norte es muy pobre en general, todo el norte de nuestro país. Porque en general son gobiernos feudales, gobiernos familiares, quiere decir, el gobernador después pone el hijo, el cuñado, siempre queda en la familia los gobiernos, y los gobiernos, el poder y el dinero queda en las familias. Hay mucho populismo en el norte, o sea, que quiere decir que los votos van a cambio de una bolsa con alimentos, o lo que sea, y la pobreza es una pobreza, como los políticos llaman, estructural, ya es una pobreza de, la misma pobreza de hace, no sé, 20, 30, 40 años. Con esto de juntar cosas, sabemos que no arreglamos nada, que son parches nada más, pero de todas formas yo creo que es importante tener en cuenta que mientras tanto los chicos y la gente está descalza, no tiene ropa y no tiene comida. Mientras tanto, es un mientras tanto, es un parche, que en realidad no arreglamos nada. Mirel, ¿qué es lo que están recolectando? Estamos recolectando ropa, alimentos no perecederos, útiles escolares. Tenemos, bueno, bastante. Por empezar, nos prestan un camión, un señor Millán de Arribeños, un camión con acoplado, que por lo que veo lo vamos a llenar bastante, porque ya hay bastante cosas, ¿no es cierto? Siempre se consigue mucho más ropa que lo que es alimentos perecederos, no perecederos, perdón, o útiles escolares. La ropa es lo más fácil que sale de una casa cuando hago, qué sé yo, limpieza de temporada o cambio de temporada o lo que sea. Necesitaríamos un poco más de alimentos no perecederos y por ahí útiles escolares. No es necesario que sean nuevos, pueden ser los puchitos de lápices o de cuadernos que nos quedan. Todo sirve. Está trabajando Arribeños, donde se está ocupando más de esto Osvaldo Zanotti. Ascensión, que tiene una caritas siempre muy activa, ¿no es cierto?, que se conecta con Ferré y se conecta con Lincoln y se conecta y siempre junta un montonazo. Me refiero a Ascensión. Y acá también con las escuelas y el boca a boca. Se juntó bastante, después les voy a mostrar por lo menos lo que yo tengo acá, algo en el garage ya. No teníamos lugar acá, nos faltó un espacio para juntar. ¿Cuándo van a viajar o cuándo tienen previsto viajar? No sé, ¿hasta cuándo la gente puede traer? Bueno, tenemos previsto viajar el primer fin de semana de junio. Eso depende de las condiciones climáticas, depende del camión que necesita una papelería que todavía está un poco en veremos. Pero la idea es el primer fin de semana de junio. Y la gente puede ir trayendo. Hace como dos meses o tres que estamos diciendo que estamos haciendo esto. Sí, eso lo sabemos todos que están trabajando hace ya más de dos o tres meses. Bueno, entonces la gente se tendría que apurar e ir trayendo las cosas que tengan aquí o adónde. Aquí en la casa de Marisa de Dío, que es acá enfrente de mi casa. Acá en Arribeños, bueno, conectarse con Osvaldo Zanotti. En Ascensión, conectarse con Cáritas, con la señora de Rapazotti. Y bueno, y acá también en la casa de Ema González, que también hay, se puede llevar cosas y hay cosas ya. Hay muchas cosas ya. Bueno, le pedimos a la gente solidaridad y, como dijo muy bien Miguel, traer cosas útiles, útiles que tienen que ser usadas, no hay ningún problema. Ningún problema. Lo que queda de los lápices, lo que queda de las cartucheras, de las mochilas, mientras estén en condiciones de ser usadas. Pero acá tenemos mucho la costumbre de año a año vamos cambiando de mochila. ¿Por qué? Porque la figura, no sé, de las princesitas no está más y está la figura de otra cosa. Pero bueno, allá ni princesitas ni no princesitas, nada. Entonces, bueno, aprovechando eso. Bueno, Mirel, te agradezco estos minutos que nos brindaste. Que tengan mucha, pero mucha suerte y que llenen el camión como corresponde. Yo tengo esperanza de que se va a llenar. Otras veces, ya tengo experiencia con otras juntadas de cosas, digamos, y hemos juntado un montón en otras oportunidades. A las Lajitas, a Tartagal, después las inundaciones de Santa Fe. No sé, tenemos... Hemos ido un montón de veces ya a todos lados. Yo sé que no es suficiente, pero por ahí es algo. Es algo, sí. Y ayuda. Es algo, y ayuda. Y ayuda. Gracias, Mirel. De nada, buenas noches.